Dale, tomemos mate mientras tanto. Un gusto, Elizabeth. Igualmente, ¿quién habla? Voy a presentar y voy a colaborar leyendo el trabajo de preguntas y comentarios. Muy bien. Ya estamos transmitiendo en vivo. Seguimos acá con nuestras ponencias. En este momento acompañando a Elizabeth Schultz, con la ponencia ya número 6 de las jornadas del día de hoy. Y bueno, nos va a exponer sobre la diosa Baubo y la sexualidad sagrada. Miriam, por favor, ¿podrías leer si se ve? Claro que sí. Un gusto, Elizabeth, nuevamente. Gracias, igualmente, Miriam. La va a esbozar Elizabeth Schultz, creo que dije bien tu apellido. Ella es profesora y licenciada en estudiante, es terapeuta de orientación jungliana, sexóloga clínica y educativa acreditada del FSA, presidenta de AECI, Asociación de Educadores Sexuales y Sexológica de Bahía Blanca, secretaria general de FSA, Federación de Sexológica Argentina, es directora de Carmenta, Instituto de Psicología y Sexualidad Femenina. Escuchamos, ansiosas y hasta diosa Baubo. Bueno, muchísimas gracias. Bueno, voy a hacer una pequeña corrección, que seguramente el currículum debe estar desactualizado. Ya va a ser un año que tengo el honor de ser la presidenta de la Federación Sexológica de Argentina. Anteriormente era secretaria y, bueno, la actualidad presidenta. Y, bueno, en realidad ya habíamos arrancado, si me permiten. Baubo es una diosa poco conocida, como lo dije hace un rato, pero es una diosa que cuando se la convoca, cuando se la nombra, empieza a circular una energía muy descontracturada, muy aliviada de todas las formalidades a las que estamos acostumbradas. Así que, hace un ratito, antes de que se ponga a grabar la charla, sí, sin presentación previa y sin mucho preámbulo, acá una de las queridísimas compañeras que nos acompaña, estaba comentando que tiene la cámara apagada y que está, creo que despenada, dijo, y no sé si en chancras o algo así, ¿no? Entonces, bueno, ahí ya habíamos arrancado. Baubo, como les decía, es una diosa que no es muy conocida. En los últimos años se está escuchando bastante más. Pero es una diosa que, como la gran mayoría de las diosas, cuando es empocada, evocada, cuando la traemos al diálogo, se hace presente de alguna manera. Y esa energía, en el caso de la diosa Baubo, nos envuelve de una informalidad, si se quiere. Las mujeres, cuando nos juntamos a honrar a la diosa Baubo, estamos generalmente despeinadas, descalzas. Muchas veces, incluso, y es una de las formas más bonitas también, de evocar y de honrar a la diosa Baubo es no usar bombacha. Dejar que la vulva esté al aire, ahí abajo de la espalda, del vestido. Entonces, ahí estamos evocando a la diosa Baubo, tal y como la diosa Baubo se presenta. Que es la diosa Ocena. La diosa que, cuando se levanta la pollera y muestra a la vulva sonriendo, ahuyenta la tristeza, ahuyenta la angustia, ahuyenta los pesares, y muchas veces ahuyenta los demonios. Entonces, cuando estaba preparando la charla de hoy, está siendo de la manera más formal, que me acostumbra, con un powerpoint, todo prolisco. Y sobre el final me acordé del último taller que hicimos, evocando a la diosa Baubo, en donde compartíamos fornos sonetos, cuentos de las entrepiernas, y algunos vinos y bebidas espirituosas, dije, me parece que es un ratito nada más que vamos a compartir, y que las formalidades y las definiciones no tienen mucha cercanía con la diosa Baubo, sino más bien evocarla desde la alegría, desde el compartir, desde el lugar en que cada una de ustedes esté, más allá de los lugares, las distancias, que estemos cómodas, en primer lugar, para evocar la energía de la diosa Baubo. Primero les voy a compartir una musiquita, quienes estén con la posibilidad de estar en privado, de que nadie las pinta rumpa, que puedan disfrutar un poquito de la música y la danza, entonces yo les voy a pedir que si quieren preparen, les doy un ratito, para preparar el lugar, como para que cuando yo les ponga la música, les compartan, puedan bailar con los ojos cerrados y que puedan evocar la energía de Baubo. Perdón, que no conozcan seguramente, sí, decime. Yo, no, no, no habíamos hablado, pero música no podemos transmitir porque después nos, nos centuran por derechos de autor los videos en la página. Todas las veces que hemos puesto música, sí, sí, hoy también a Nati Borgesan le pasó lo mismo, quería compartir un video, pero cada vez que hemos puesto música, luego nos censuran los videos en Facebook y no nos dejan, los tenemos que editar para poder dejarlos y si no, los tenemos que bajar de la página. Es lamentable, pero es así. A no ser que sea una música propia, tuya, que los derechos de autor sean tuyos, no podemos compartir música. Lamentablemente, pero son las políticas de Facebook, lo que podés hacer si te parece es compartir el enlace, o sea, porque es parte, entiendo que es parte de tu ponencia este baile que es necesario, compartir el enlace por el chat para que cada uno lo escuche en privado. Me parece una muy buena idea. Claro, si dura, no sé, cinco minutos, les da cinco minutos para que escuchen, hagan la danza y luego retomas. ¿Te parece correcto? Me parece espectacular, siempre hay que gustarle la vuelta, así que está perfecto, Nati. Entonces, lo que vamos a hacer es lo siguiente, yo les comparto, es de Spotify, yo calculo que cuando cliquen ahí ya lo podrán escuchar, Nati, decime vos estás más al tanto de esto. Sí, creo que sí, que aunque no tengan la aplicación ni nada, creo que con solo el enlace lo pueden escuchar y si no con el nombre lo pueden buscar en YouTube que suele ser más accesible. Bueno, a ver, voy a intentar hacerlo por acá, de compartir, copiar el enlace y de pasárselo por acá por el chat. ¿A dónde está el chat? Antes. No me he encontrado. Bien. Son tres minutos y piquitos. La idea es entrar en sintonía antes de abrir un poquito la parte teórica y después darles algunos recursos para que ustedes también puedan conectar con la energía de Baugo. ¿Pudieron mirar el... me importa que abran los micrófonos, chicas? Si me quieren contestar a ver si pudieron abrir el enlace como para estar segura de que va a estar sonando la música. ¿Podiste abrirlo, Nati? Miriam, Mili, cualquiera de ustedes si me puede... ¿Por dónde lo estás compartiendo? ¿Por dónde lo estás compartiendo? En el chat. Sí, está acá en el chat de Zoom y en el de Facebook para todos los que están viendo. Estoy viendo que en mi caso que no tengo cuenta de Spotify no me deja, tengo que registrarme y todo. ¿Estará en YouTube esta canción? La busco yo. La busco yo. Dale. Espérate que te voy... Yo te voy a mandar fotos porque en realidad si me pones pausa te van a aparecer unos cuantos. Entonces yo te voy a poner cuál es la que había preparado para hoy porque nos trae la la energía con la intención que pensábamos trabajar. Pero lo hacemos ahí te mandé por privado por mensajito. Nati. Gracias. Ahí está. Bien. Mientras hacemos un ratito de tiempo les voy preguntando si quieren me contestan por acá por el chat. ¿Sí? ¿Quiénes pudieron entrar a la música? ¿No pudiste entrar, Claudia? A ver, abrite el micrófono, Claudia. Ahí está. Oye, o sea, yo estaba esperando que me venga en el chat del... de la... de la formación femenina, pero no, por ahí no ha llegado, ¿no? No, lo puse acá en el chat de Zoom, a donde estamos ahora, Claudia. Está acá. De abajo, entonces. Exacto. Desde Spotify se puede entrar muy bien. Yo ya estoy. Perfecto. Bueno, entonces, para... Ponete stop. ¿Pudiste entrar? Con esto, así lo hacemos todas juntas. No, no, no lo puse a reproducir, sí pude entrar tranquilamente. Sí, voy a... ¿Quién está hablando que no veo? A ver, espérate que me dé por el chat. A mí te estoy hablando yo, que somos las atrasadas, que no tenemos Spotify, no van a poder escucharlo en YouTube, no está, así que con más razón, menos mal que no lo pasamos, porque debe tener muchos derechos de autor esta canción, así que voy a descargar, porque en realidad no me deja abrir porque no tengo la aplicación en la computadora, como no lo uso, así que voy a tener que hacer ese trámite, pero vos seguile nomás. Baila, baila. Después la volvemos a escuchar y hacemos el baile después, bailamos como nos imaginamos, que bailaría Bau. Pero claro que, a ver, si pensamos en invocar a Bau, de hecho, ya está acá, ¿no? Nos estamos riendo de que no podemos, de que tenemos que contar a la vuelta, yo no tenía idea de eso de derechos de autor, así que... Como no sea bambú de Miguel Bosé, yo tampoco puedo. Eli, yo ya lo encontré. ¿Ya lo encontré? Sí, en YouTube, déjame ponerla acá y en el Facebook, el enlace. A ver. Mirá, Eli, Mili, es la eficiencia personalizada. Mili, vos sos lo más. Ya vi una charla y estaba Mili cuando la tuve que dar en la tablet porque se me había roto la compu, la de la prostituta sagrada, y fue un placer. Mili, te lo soluciono todo. Ahí está. Sí, ahora la pongo. Perfecto. Bien, a ver si todas tienen acceso, si quieren pongan ahí en el chat, así yo ya le calculo más o menos los tres minutos que dura la canción. Por ahí está bueno. Ya estamos más listos aquí, todas. Ahí estamos. Vamos entonces con la música. Dale. Vos, mientras tanto, ponés cara de algo porque está saliendo en vivo en Facebook, mientras tanto. Carariana, no sé si te hablo. Yo, mientras tanto, la voy escuchando y le voy a ir hablando. Ok, dale. Entonces van a cerrar los ojos y les pido que la que pueda bailar, la que pueda moverse, y si no es posible, los ojos cerrados y sientan la energía de baugo que las está llamando. Solamente escuchen y dejen que el cuerpo se balancee. Dejen que la energía de baugo las acaricie. Si dejen que como si se tratara de un soplido, una leve brisa, desacariciada la piel desnuda, aquellas partes del cuerpo que dejan la piel expuesta, son acariciadas por esta energía de baugo, la diosa de la alegría, de la sexualidad femenina vivida en todo su esplendor, sin vergüenza, sin culpa. Permitan que la energía de baugo las tome, las envuelva, las impregne. Dejen que la risa que viene desde las entrañas a flores, dejen que salga. Inhalen hondo, profundo y cuando exhalen imaginen que exhalen desde la vagina, dejando que la vulva se abra, como si quisiera conectar con la tierra, como si ese aire que exhala fuera una caricia a la tierra que están pisando. Permitan que la pelvis se mueva hacia adelante y hacia atrás sin ningún tipo de vergüenza, sin pudor, chicas. Baugo está muy lejos de sentir vergüenza. Dejen que Baugo entre y se apoderen ese cuerpo dejándolo mover. Incluso de manera obscena pueden bascular la pelvis con fuerza, como si estuvieran haciendo el amor con el aire, con el lugar, con la tierra, con la vida. Inhalen y exhalen dejando que se abra la vulva para recibir la energía de Baugo. Y entonces empezamos ahora desde un lugar más formal, ya habitadas por la energía de Baugo. Vamos a empezar primero para quienes no conocen la diosa Baugo. Entonces vamos a contarles quién es Baugo. A ver, ¿qué compartir pantalla posible? Sí, claro, podés compartir pantalla. Perfecto. ¿Eh? ¿Eh? Te veo, bárbaro. A ver, quiero... ¿Eh? Sí, te vemos. Muy bien, ahí estamos. Vamos a dejar que cargue y entonces acabamos con la diosa Baugo y la sexualidad sagrada. bien. ¿Quién era Baugo? ¿Quién es Baugo? Baugo es un personaje mítico que según cuenta la mitología griega, una diosa antigua de Grecia conocida como la diosa del vientre o la diosa de la obscenidad. Baugo representa la fuerza positiva de la sexualidad sagrada femenina. Entonces, lo que les voy a compartir ahora es un poquito más acerca de la diosa Baugo. Baugo es la diosa de la risa sanadora, es alegría, es libertad, es sexualidad y erotismo que se expresa libremente, sin vergüenza ni culpa, porque ella es todo lo contrario a la vergüenza y la culpa que nos enseñaron respecto de nuestra sexualidad femenina. Baugo es promotora de la salud mental a través de la risa sanadora y de la sexualidad cuando es expresada con libertad. Baugo es una aliada poderosa para encontrar alegría. Bien, cuenta la mitología griega que Baugo es la diosa que ayudó a que la diosa Demeter saliera de su cuadro depresivo y de su angustia al haber perdido a su hija Perséfone cuando ésta fue raptada por Hades. Cuando Hades rapta a Perséfone y la teba a vivir con él en el inframundo la diosa Demeter cae en una profunda depresión un estado de desesperación muy grande y en un momento de la historia encontramos que la diosa Baugo se encuentra con Demeter y contándole sus historias sus narraciones obscenas grotescas y pícaras de este modo logra sacar a la diosa Demeter de su angustia y entonces ella que había prometido no darle al mundo más primavera más fertilidad a la tierra sino que había retirado toda posibilidad de que la tierra diera frutos entonces al haber recuperado la alegría y la esperanza no solamente le devuelve a la tierra la posibilidad de dar frutos sino que emprende la búsqueda bien comprometida y tenaz de su propia hija Perse y ahí entonces sabemos que la diosa Baugo es la diosa que nos trae la alegría a la cual podemos evocar y convocar cuando estamos angustiadas cuando no le encontramos salida a la vida ni a los problemas o a las cosas que a veces se nos presentan la diosa Baugo es una diosa a la cual podemos evocar de múltiples formas entonces les voy a compartir una pequeña cita del libro de Pínco la Cés si quieren lo pueden escribirlo o después busquen en la grabación o lo pueden buscar en el capítulo de la sexualidad sagrada del libro Mujeres que corren por los lobos en la cual cuenta la historia de la diosa Baugo y algunas narraciones y carezcas que nos hacen reír Pínco la Cés dice hay un ser que habita en el subcuelo salvaje de la naturaleza femenina esta criatura no es una naturaleza sensorial y como cualquier criatura integral tiene sus propios ciclos naturales y nutritivos este ser es inquisitivo amante de la relación a veces rebosa de energía y otras permanece en estado de reposo reacciona a los estímulos sensoriales la música el movimiento la comida la bebida la paz el silencio la belleza y la oscuridad este aspecto de la mujer es el que posee calor no un calor del tipo vamos a acostarnos nena sino un fuego subterráneo cuyas llamas suben y bajan cíclicamente a partir de la energía que allí se libera la mujer actúa según le parece el calor de la mujer no es un estado de excitación sexual sino un estado de intensa conciencia sensorial que incluye la sexualidad pero no se limita a esta mucho se podría decir acerca del uso y el abuso de la naturaleza sensorial de las mujeres y acerca de la manera en que ellas y los demás reprimen sus ritmos naturales o intentan apagarlos por completo pero vamos a centrarnos en su lugar en un aspecto que es ardiente y decididamente salvaje y despide un calor que mantiene caldeadas las bajas sensaciones en la época moderna apenas se ha prestado atención a esta expresión sensorial de las mujeres y en muchos lugares y momentos incluso se la ha desterrado por completo hay un aspecto de la sexualidad de las mujeres que en la antigüedad se lo llamaba obsceno sagrado no con el significado con el que hoy utilizamos la palabra obsceno sino con el de sexualmente sabio e ingenioso y se tributaban a las diosas unos cultos dedicados en parte a la irreverente sexualidad femenina los ritos no eran despreciativos sino que más bien pretendían representar algunas partes del inconsciente que incluso hoy en día siguen siendo misteriosas e inexploradas la idea misma de la sexualidad como algo sagrado y más concretamente de la obscenidad como un aspecto de la sexualidad sagrada es esencial para la naturaleza salvaje pueden continuar si quieren en la lectura del libro de 5 la estés todo el capítulo que hace referencia a la sexualidad sagrada y a la diosa Baudo pero acá luego de haberles citado este pedacito del libro yo les voy a compartir algo acerca de lo que es sexualidad y cómo podemos integrarlo con lo que Pínco la estés también nos cuenta miren el concepto de sexualidad se extiende más allá del coito y de la gérita libre que entendemos por esto generalmente cuando hablamos de sexualidad pensamos que solamente hace referencia a el encuentro sexual entre dos personas en el cual va a haber una búsqueda casi mecánica del orgasmo y del placer como única finalidad un placer corto de hacer los genitales un encuentro que generalmente no dura más de 15 o 20 minutos sin embargo la actualidad cuando hablamos de sexualidad decimos que se extiende más allá de esta práctica mecánica muy genital se extiende más allá y se amplía entendiendo que está atravesada por varias dimensiones por un lado la dimensión que tiene que ver con lo biológico lo que entendemos como los genitales las gónadas o varios testículos y los genes en el sentido de sexo en cuanto a masculino femenino o macho o hétero ese es el aspecto biológico después vamos a tener la dimensión psicológica de la sexualidad que va a estar centrada en nuestras creencias acerca de la sexualidad de la manera en que vivimos la expresamos como nos auto percibimos los mitos que muchas veces han limitado la vida sexual de las mujeres y de los varones también entonces tenemos la dimensión psicológica y vamos a tener la dimensión sociocultural que mucho ha influido y sigue influyendo en nuestra sexualidad y la dimensión espiritual en oriente sexualidad y espiritualidad no fueron separados sino que todo lo contrario por ejemplo en el camino del tantra o del tao la sexualidad y la espiritualidad van de la mano algo contrario que ha sucedido en occidente en la cual las religiones dogmáticas han separado sexualidad y espiritualidad entendiendo que la sexualidad solamente cumplía una función y es la función reproductiva en donde el placer era considerado algo pecado era y es un artículo bastante reciente que el otro día trabajamos con las chicas con las que están tomando el curso de sexualidad femenina estamos analizando un texto escrito por un hogar católico y un texto que tiene 12 años nada más que parecía que estuviera escrito en medio evo en donde la sexualidad solamente es contemplada para la reproducción y siempre vivida y expresada dentro de la pareja heterosexual varón y mujer otras posibilidades están todavía consideradas algo promiscuo y fuera de lo natural entonces les decía que sexualidad y espiritualidad en occidente fue separado y en oriente continúa siendo un camino que van en comunión que van juntos por lo tanto nosotras en este momento si estamos en la búsqueda de un camino espiritual también tenemos que incluir nuestra sexualidad incluirla también desde la genitalia ¿por qué? porque a nosotros nos enseñaron que la vulva es algo asqueroso es algo chancho que tiene olor que es fea porque salvo que nos dediquemos a la enfermería o a la medicina a la psicología generalmente las mujeres no vemos otras vulvas entonces pensamos que la nuestra es fea o que tiene olor o en algunas ocasiones hemos visto vulvas en películas pornográficas o en algunas fotos y vemos vulvas que han sido prácticamente seleccionadas porque son perfectas para lo que se espera entonces muchas veces las mujeres me comparan miran sus genitales sienten que son feas sienten que tienen los labios muy grandes muy gordos muy negros o muy muy chiquitos o que un labio interno es más chico más largo que el otro y entonces lamentablemente muchas veces se someten incluso a estas cirugías para poder cirugías plásticas para poder mejorar el aspecto de su vulva entonces cuando nosotras empezamos a transitar un camino espiritual una búsqueda también tenemos que incluir nuestra sexualidad también tenemos que reconectar con nuestra sexualidad con nuestro cuerpo y en el culto a la divinidad que es la sexualidad sagrada es el culto a la divinidad en relación a nuestra sexualidad la búsqueda de la integración de las diosas y de los dioses ¿sí? las de la mitología griega romana pero siempre buscando la integración de estas dos energías nosotros hablamos de energía masculina o de energía femenina como dos energías opuestas que te complementan ¿sí? pero no estamos acá hablando de de género no estamos hablando de cuestiones de lo que es de mujer o lo que es de varón sino de energía y cuando entramos en una búsqueda o en un camino de sexualidad sagrada lo que buscamos es integrar estas dos energías mediante el punto a la divinidad a la diosa y al dios o a las diosas o a los dioses que nos habitan entramos en ese camino entramos en esa búsqueda de conexión con lo sagrado de nuestra sexualidad empezamos a buscar cómo expandir el placer cómo expandir la energía sexual cómo a través de la la sexualidad sagrada podemos muchas veces recuperar la alegría recuperar el bienestar ¿por qué? en primer lugar porque muchas veces y seguramente les debe haber pasado creo que acá somos todas mujeres quienes estamos al menos acá en el Zoom que luego de tener un orgasmo o varios estallamos en risa ¿sí? después si quieren lo vamos a compartir en el chat no es necesario que hagan cámaras y micrófonos sino que podamos compartir también estas experiencias y saber que reírnos después de tener orgasmos es algo saludable genera endorfinas genera de dopamina los orgasmos nos traen muchas veces un estado de bienestar un estado de plenitud que nos ayuda a recuperar o a recuperarnos muchas veces incluso de alguna discusión o de alguna enfermedad o algo que hayamos estado transitando va Hugo al ser una de las diosas a las cuales cultuamos porque ella es la diosa de la risa de la risa sanadora de la sexualidad de la felicidad entonces cuando decimos bueno ¿cómo hago? o cuando queremos empezar a trabajar con esta diosa queremos evocar esta diosa ¿cómo hago? ¿de qué manera? ¿cómo empiezo? ¿cómo empiezo a evocar a esta diosa? ¿cómo empiezo a conectar con ella? a través de la sexualidad siempre tiene que ser a través de el acto sexual no porque como bien le dije hace un rato la sexualidad se extiende va más allá del coito de la genitalidad ¿sí? pero sí podemos a través de la reconexión con nuestro cuerpo a través de la búsqueda de la de la reconexión con los sagrados femeninos mirar nuestra vulva mirar las tetas mirar la panza mirar como nuestro cuerpo está cambiando es una manera de empezar a reconectar con los sagrados femeninos a reconectar con esta diosa que como les decía es muy conocida pero cuando empezamos a trabajar con ella muchas veces llegamos incluso y esto lo hacemos trabajar con mujeres que a veces tienen como tareitas conectar o trabajar con esta diosa muchas han referido que no se animaban a mirarse en el espejo ni locas se miraban porque el cuerpo les había cambiado estaban con sobrepeso mucho menos la vulva y en algunas ocasiones muchas de las mujeres que tenían dificultades para mirarse desnudas frente al espejo al verse han referido que empezaron a verse a carcajadas cuando vieron los rollos los rollos a los costados del abdomen o de la panza entonces ahí decimos bueno has conectado con la energía de vaugo y aceptar el cuerpo tal y como es con los cambios con el sobrepeso con los rollos con las tetas caídas los cambios en la vulva cuando somos mujeres posmenopáusicas y que la vulva tiene grandes cambios porque la bajada de estrógeno va a dar lugar muchas veces a que los labios internos y externos empiecen a cambiar en algunos casos los labios internos o labios menores se van achicando por la ya por la bajada de estrógeno todos esos cambios que vamos teniendo en nuestros genitales también tienen que ser integrados tienen que ser aceptados entonces trabajar con la con la diosa vaugo conectar con ella reírnos tener orgasmos reírnos a carcajada ustedes seguramente recordarán que en otros tiempos las mujeres teníamos prohibida la risa carcajada la risa carcajada era solamente para mujeres que se dedicaban a trabajar con su sexualidad trabajadoras sexuales o mujeres de la mala vida como decían antes yo siempre cuento y me acuerdo que mi abuela cuando se reía se tapaba la boca y también me acuerdo de que cuando yo me reía a las carcajadas mi abuela me decía que no me reía aquí porque parecía una tilinguita así que bueno seguramente ustedes deberán tener también anécdotas de este tipo donde la risa carcajada en las mujeres estaba mal vista empiecen a reírse a carcajadas pongan cosas cuentos busquen pornos sonetos evocan evocan a la diosa Pau bueno acá había puesto yo también para compartirles un videito pero bueno cada vez la circunstancia si quieren les comparto el enlace a ver voy a dejar de compartir acá y les voy a compartir el enlace de de este videito que es para que ustedes puedan ver es un video en el cual aparecen muchas esculturas rupestres o esculturas arcaicas de la diosa Baugo o también conocida como Jambé o Shinalagui les voy a dejar acá yo lo había puesto para compartirlo con ustedes ahí se los pasé después si quieren copiéndolo para poder mirarlo de una música muy hermosa de las voces de mujeres que invoca también a la diosa Baugo si ustedes recuerdan lo que yo les citaba hace un rato con respecto de lo que Pínco Lestés dice en su libro que a la diosa Baugo o a esta energía se la evoca a través de la música el movimiento la comida la bebida la paz el silencio la belleza y la oscuridad estas son las formas que tenemos de evocar a la diosa Baugo entonces acá les voy a compartir algo a partir de que les lea esto ya si quieren pueden abrir los micrófonos y podemos compartir mediante el diálogo experiencias o resonancias respecto del tema que les voy a leer es una especie de poesía poema o algo así que fue escrito en un taller dedicado a la diosa Baugo las mujeres las mujeres que estábamos ahí presentes e incluso varones ahí en esta ocasión tenían que escribir algo en relación a su vulva o a sus genitales o a lo que les surgiera que nos causara risa no estábamos pensando en escribir algo para publicar sino más bien para seguir evocando la energía de la diosa Baugo y entonces acá tengo para compartirles algo de lo que me traje de este tazón es un escrito a la vulva la negra esquetona la primera vez que te vi no recuerdo si lloré o me reí porque tan negra esquetona te vi que el espejo casi rompí cuando te salió el primer pelito que hermosa sorpresa me diste fue como cuando sale el primer rientito y corrí de nuevo a buscar el espejo te habrás sudado mientras yo cabalgaba y ahora que estamos envejeciendo juntas ya no estás tan ketona ni yo tan amazona pero seguimos vibrando juntas aprendiendo del placer infinito que las dos podemos darnos ay negra linda si pudieras acercar mis claves a los tuyos yo te besaría como nunca nadie te ha besado una mujer que le escribió a su vulva en un taller de baugo entonces y como para ir cerrando y poder intercambiar si quieren a través del chat preguntas ¿cómo evocamos a la diosa baugo? podemos evocarla a través de el arte en cualquiera de sus formas pueden comprar si ustedes quieren arcilla y creo que vieron yo les compartí eso en la última diapositiva si no después se los vuelvo a poner la forma es una escultura realizada por una mujer una escultura de la vulva muy bonita si no les sale algo así pueden hacerlo como a ustedes les salga como ustedes quieran y pueden ponerla en algún lugar en donde solamente ustedes sepan que está y poder en los momentos que lo deseen evocar a la diosa baugo y pedirle sonrisas alegrías felicidad vivir una sexualidad divertida plena amorosa otra de las formas que se puede evocar a la diosa baugo es poniendo como les había puesto yo al principio una música que las ayude a bailar a bailar de manera suelta sin seguir una una estructura que ustedes puedan mover la pelvis que puedan moverse de manera grotesca que puedan saltar sin seguir unas formas que les provoque carcajadas esa danza otra forma es escribir como se escribió en este otro taller que les comentaba un poema una narración una carta a la vulva las vulvas han sido muchas veces abusadas mal tocadas mal estimuladas no todas las historias de las vulvas son historias lindas por lo tanto cuando alguna mujer desea sanar esas heridas también puede escribirle a su vulva también puede darle lugar a que la vulva se exprese a través de la narración a ver leo acá acá les comparto lo que puso María Belén dice totalmente me pasaba que mi papá no me decía nada de mis carcajadas me decía que todos en la familia reíamos así pero me pasó que un abogado ya entrado en años en una cena informal de un familiar suyo me dijo que reír demostraba inmadurez que para entrar en YPS no podía reír así guau que tremendo cuánto hace María Belén de eso en qué año fue tremendo fíjate que todavía cuesta cuesta un montón que unos 15 nada 15 años entonces estamos hablando de más o menos 2005 2007 por ahí me parece tremendo tremendo bien quieren abrir el chat para hacer preguntas para compartir dejamos estos 15 minutos para hacerlo un poco más dinámico que no sea tan teórico las chicas que están coordinando no sé si han visto en algún otro chat no todavía no hay comentarios y las invitamos levantar sus manitos si quieren consultar o compartir algo o mismo por el chat las leemos y les respondemos dale es una ese vamos es una diosa que hubo conocida en realidad estamos mucho más acostumbradas a hablar de la diosa astrodita escultuar astrodita ponernos perfumes poner flores poner cosas que nos recuerden la sensualidad pero 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 casi nunca casi nunca hablamos de la de la diosa de la sexualidad la risa también puede ofender si es que hay gente que se ofende cuando cuando alguien se ríe a carcajada si puede ser ofensivo o piensan que uno se está burlando y en realidad nos estamos riendo en este momento alguien contara algo gracioso nos estaríamos riendo y capaz que otra de las chicas empiece a reír también a compartir y nos empezamos a contagiar porque la risa es contagiosa la risa es contagiosa algo que es muy bonito de realizar si ustedes vieron no sé desde qué lugar están en qué lugar están mirándonos cada una pero como para qué más puedo hacer con la diosa una reunión entre amigas pueden hacer una juntada entre amigas pueden buscar pornos sonetos buscar cuentos cuentos picantes como se decía antes pueden escribir incluso animarse a escribir cosas que les resulten graciosas y entonces en esa reunión entre amigas poder compartir tomar unas bebidas espirituosas y darse el gusto de reír de reír desde la panza que la panza se mueva cuando nos reímos a carcajadas pero que en algunas ocasiones hay mujeres que se ríen con tanta fuerza que dicen ay se me tapó un poco de pico de hecho incluso hay mujeres a mi me pasó me pasó cuando era chica y me pasó con algo que era muy gracioso porque en realidad era una pavada pero a mi me había causado mucha mucha risa iba por la calle y tenía dos amigas que les daba vergüenza que yo me estaba viendo acá y además me estaba haciendo pico y yo creo que Bau en ese momento me tomó se apoderó de mí el arquetipo de la diosa Bau y sin ningún tipo de pudor chicas me apoyé en una casita yo tenía puesto en el año 83 por esto tenía puesto una pollera de esas polleras escocesas que se usaban un montón era una pollera pantalón me acuerdo y entonces mientras a ellas a ellas les daba mucha vergüenza Andrea y a Karina estuvieron caminando yo me paré como si fuera a tocar el timbre me quedé ahí y empecé a hacer pis y me acuerdo de que el pis corría por vieron las canaletas de las baldosas entonces yo estaba ahí muy haciendo pis y veía como mi pis se iba escabullendo a través de las baldosas y bueno nada a mí me causó muchísima gracia seguí viéndome de donde me estaba riendo y bueno mis amigas no me dejaron acercarme más a caminar al lado de ella a mí la verdad que no me importó para nada creo que Bago se hizo presente en esa ocasión y la vergüenza quedó totalmente a un costado así que si tienen otras anécdotas dice Saraya mi madre decía que la gente decía que mi tía era como la Virgen María porque solamente sonreía María Belén pensar que la figura de Lujón es una figura que siempre divierte y dice que sí que es muy gracioso lo de la tía de los momentos más agradables de mi vida han sido de joven cuando me tiraba al piso por las carcajadas muy bien claro que sí Missouri la carcajada es erótica es sensual y quizás no es fácil compartir con los demás esa energía muy bien es verdad es cierto tenés razón es así yo utilizo mucho esta diosa en terapia con otras personas sobre todo para descontracturar para romper rígidas para conectarse con lo más profundo de las mujeres coincido que es una diosa muy poco conocida así y todo así y todo es tan agradable es tan sabia y este ejercicio del modelar del modelar del tacto ¿no? del redescubrirnos de los espejos sin juicio desde lo genuino es sublime es hermoso tal cual es sublime Miriam como lo decís nos robaron la posibilidad de expresar de expresar nuestra felicidad de expresar nuestra naturaleza en todo su esplendor ¿no? hemos estado encorsetadas tantos años y ahora poder decir que si queremos evocar a Bago tratemos de estar con nuestra pollera o vestido sin bombacha y que la vulva tome aire igual que poner la vulva que tome sol como decía la abuela hasta hace unos años decir algo así era es como mirá lo que dice esta asquerosa degenerada o cosas así ¿eh? de verdad era como y hoy en día las ginecólogas muchas ginecólogas lo sugieren ¿sí? muchas ginecólogas sugieren que la vulva que tomemos sol que la pongamos al sol había dos manitos levantadas me parece que y hay otro mensaje ¿no? sí mensaje ¿no veo? soy yo Norma ahí contanos Norma sí yo quería comentar que en la televisión en las películas las mujeres sofisticadas son las que sonríen las que se ven muy serias muy dueñas de sí mismas y las mujeres vulgares las mujeres corrientes son las que se carcajean es más Pretty Woman la no de Valde el meme de Pretty Woman es Julia Roberts carcajeándose porque es una prostituta o sea no es de Valde es un tema que se transmite también socialmente ¿no? las mujeres que somos intelectuales no nos reímos no somos sencillas no somos simples tenemos que ser refinadas y refinados significa no te rías entre otras cosas sí y bueno es cierto y sobre lo de la sexualidad también yo soy yo soy una mujer de 53 años en mis tiempos como que tocarte guácala es peligroso es sucio es pecado entonces yo crecí pensando que que masturbarse pues no yo ni disfrutaba tocándome porque no podía ser mi propia mano ¿no? y ya esta adulta me dice mi hijo ¿pero por qué? si la masturbación es genial deberían enseñarle en la escuela es más explícale a mi hermana es verdad Norma Norma tenés la misma edad que yo tenés la misma edad sí y ni hablar en nuestra época decir que si nos masturbábamos era te cago en tal ¿quién más? hay algo en el chat García Pilar levantarle la manita me parece ¿no Miriam? sí García escuchamos aquí ando muchas gracias ya la había bajado porque sí efectivamente es casi lo mismo que dijo la compañera pasada efectivamente como la misma sociedad nos ha metido hasta el inconsciente y más allá si se puede decir nos ha metido que las mujeres cuando somos elegantes cuando somos inteligentes no podemos sonreírnos de esa manera es no puedes hacer ese protocolo donde quiera que te pares ¿no? entonces es como el círculo vicioso que la misma sociedad te va metiendo te va embarrando ¿no? ya y dejas de ser tú hasta por esas cositas tan sencillas pero lo más curioso no para ahí que a lo mejor no hemos sabido mostrarnos a lo mejor y jugar el juego de las masas ¿no? que precisamente como protocolo tienes que cuidar esa parte pero en nuestra parte sexual podernos sentir con esa libertad de poder expresarnos justo como le está diciendo a usted de podernos expresar como se nos dé la gana porque ya estamos más acostumbrados a andar allá afuera cuidando un protocolo que cuando tenemos la oportunidad de tener alguna relación sexual o hasta masturbarnos como usted dice híjole ya traemos bien aprendido y bien arraigado que no podemos sonreír que no podemos disfrutar al máximo y está bien difícil eso hay que tener mucha conciencia para decir a ver la máscara que tenía allá afuera ya se quedó allá y acá adentro ya puedo disfrutar es ahí también como un poquito de magia y me encanta su ponencia maestra muchísimas gracias gracias qué gusto un abrazo enorme ¿de dónde sos? de México ajá qué linda muchas gracias dime tu nombre que parece como García sí es así Patricia García ah Patricia gracias Patricia muy amable qué linda gracias saludos yo no encontré cómo levantar la mano pero ahora me da la palabra ¿quién está? ahí está hola hola ¿qué tal? me pasa con esto como lo que pasó al principio yo siento que el 2020 pandemia mediante esta diosa se hizo muy presente porque muchas mujeres dejamos de usar ropa interior porque para qué la voy a ensuciar si voy a estar todo el día en buzo muchas mujeres dejaron de teñirse las canas de depilarse de el relajo de estar todo el día súper cómoda como que afrodita out porque chaval maquillaje chaval cuidado hubo un encuentro así con una cosa primitiva y ancestral siento al estar encerrada que fue súper positivo como que se olvidaron muchas obligaciones y se dieron cuenta de muchas obligaciones también muchas mujeres dejaron de usar tacos para qué voy a sufrir si en realidad con zapatillas estoy mucho más cómoda eso pasó siento que mucho a nivel mundial un gran porcentaje sí, sí, sí tenés razón Pilar tenés razón tenés razón es cierto muchas gracias por el aporte Eli aparte de la bombacha el sostén el corpiño el corpiño ¿no? liberar estar libres y sí tenemos pezones y si las pezones ven es porque hay sensibilidad bienvenido sea ¿por qué también reprimir el centro del dar en la mujer? bueno fíjate que hay algo que ha pasado históricamente ¿no? tener en nosotras vergüenza o pudor cuando por frío se erectan los pezones entonces pasar las manitos así medio distinguladamente como para que los pezones se ponerte como después muestra el claudio tratar de ocultar los pezones para que no se vean como si se tratara de algo asqueroso algo así no va a un go la representación de va a un go la vulva es su boca y los pezones son los ojos ¿sí? son los como órganos perceptibles también ¿sí? los ojos psíquicos ¿quién más había levantado? yo había levantado Eli pero un poco para comentar esto que ya habían dicho las compañeras respecto bueno vos me conocéis me has visto en algunas ponencias yo tengo como mucho sentido del humor y hay en ciertos lugares en donde justamente me han dicho no, no, no si vas a dar una clase no contés un chiste en la media de la clase quita seriedad ¿no? y yo bueno yo aprendí a reírme un poco de estas cosas a decirles sí, sí, sí está bien y después los cuento igual ¿no? porque una vez que estoy en la clase la clase es mía entonces pero digo después tal vez no me vuelvan a llamar es una posibilidad pero digo me parece que justamente esto ¿no? digo se confunde sentido del humor con falta de seriedad o sea y yo me considero muy seria trabajando justamente parte de mi seriedad es como como docente pongamos que el otro entienda algo de lo que estoy hablando ¿no? o sea no tener ahí un rictus en donde el otro ni siquiera me puede escuchar y creo que sí es verdad que se nos ha privado mucho el sentido del humor en todos lados a las mujeres históricamente pero hoy la otra vez hablábamos esto con el profesor Enrique Galán en las clases de psicoterapia yunguiana hoy el humor está casi casi vedado para todos ¿no? como que no podés hacer ningún chiste de nada porque todo puede ser mal interpretado o herir la susceptibilidad ¿verdad? entonces sea chiste feminista machista sobre rengo sobre negro sobre gallego sobre santialeño o santiina argentina sobre lo que sea siempre se puede herir alguna susceptibilidad entonces no hagamos chistes no nos riamos de nada porque puede herir a alguien y entiendo que puede herir a alguien no estoy en contra de cuidar pero creo que quitarnos el humor es el paso previo a algo mucho peor de lo que ya tenemos eso por un lado y por el otro esto que decían de la ropa interior y que Miriam comentaba de sostén yo es verdad yo usé corpiños creo que desde los 13 años hasta el 2020 pero hasta para dormir o sea me los sacaba para bañarme nada más terminaba de bañarme y me volvía a poner porque mi mamá me había enseñado que el corpiño se usaba siempre porque si no las lolas se caían o sea a los 40 con el 2020 encima el COVID y una chiquita de 3 años me di cuenta que con corpiño las lolas se caían igual o sea que no era una defensa contra la gravedad y me sentí tan libre a partir de ese momento pero tan libre y el otro día le contaba una amiga amiga que tiene mi edad que últimamente excepto que vaya a dar una clase ando sin sostén por la vida le digo voy al kiosco al supermercado a llevar a la nena al jardín o sea no me lo voy a poner por 15 minutos que voy a estar al jardín y vuelvo y mi amiga me miró con cara de horror y yo ahí me quedé como diciendo cuánto falta de construir porque mi amiga es una mujer que yo considero muy abierta ya no es una chica cerrada no, no es muy abierta con todos estos temas pero le pareció un horror que yo le dijera que iba a llevar a la nena al jardín sin sostén sí, sí sí, sí Nati hay mujeres que todavía lo ven como como algo este provocador como que se va a notar que tenés las tetas ahí sueltas sí sí, yo a veces lo interpreté más como esto de bueno, o sea las quiero las lolas de por sí están caídas y levantadas para quién también porque me parece que esto ayer justo lo hablamos en el círculo de lectura de Sofía también que justamente estamos trabajando con el patriarca interior y hablamos de esto cuando yo me pongo un sostén para levantar lo que no está levantado es solamente para complacencia de la mirada masculina o sea están al servicio del complacer una imagen de dónde y en qué en qué sitio deberían estar las lolas de la mujer para ser atractivas ¿no? acá te voy a hacer sí acá te voy a hacer mirar una pequeña un pequeño aporte sería no solamente a la mirada masculina las tetas levantadas no paraditas para el varón no solamente para el varón mira yo no recuerdo muy bien qué personaje famoso qué mujer famosa se había puesto un vestido escotado y se le notaba que sus tetas ya no eran las tetas de una adolescente se notaba que eran las tetas de una mujer que ya tenía treinta y pico de años que había dado una teta seguramente a un hijo o hija como decir una mujer que que no se había hecho ni siquiera cirugía y sin embargo Nath quienes más la criticaron quienes más cosas feas le dijeron fueron las mujeres así totalmente en eso estamos totalmente de acuerdo las mujeres somos las mujeres porque las mujeres pensando en este patriarca interior que te digo que estamos trabajando lo tenemos siempre pero tenemos adentro entonces somos más patriarcales que el mismo patriarcales como esto de somos más papistas que el papa las mujeres las peores críticas para las mujeres o sea que si está muy buena que cómo no te vas a poner corpiño si tenés las tetas por el ombligo o sea ponete corpiño ¿no? o sea pero siempre es para la mirada de un otro y tiene que ver con un modelo de belleza que está al servicio yo decía lo de lo masculino como que nuestro cuerpo ha estado siempre al servicio de lo masculino ¿no? y ahí sí igual entra la mirada de otras mujeres cuando vos no estás capaz de ponerte en ese lugar no decir no o sea yo tengo las tetas por las rodillas las tengo por ahí ¿qué querés que haga? Sí pero también está la mirada crítica crítica que tenemos nosotras ¿no? también está esto o sea es como sí 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 porque hace un rato yo les compartía de unas pacientes que cuando se pusieron este cuando pudieron mirarse en el espejo desnudas que les causó mucha gracia los rollos la panza reírse a carcajadas al mirar el cuerpo ¿no? bueno eran mujeres que como la gran mayoría de las mujeres se miran al espejo si es que se miran porque muchas no se miran por esto de ya tengo las tetas caídas o se me cayó la cola o ya no tengo la misma figura que tenía antes o sea también está esta crítica que tenemos adentro ¿no? que también es pero yo creo que muchas veces la crítica que tenemos adentro es más pero que la mirada externa ¿ok? totalmente de acuerdo y por último totalmente de acuerdo digo por último porque ya estamos pasadas de hora y creo que está Claudia con la mano levantada y la otra vez hablábamos también de que por suerte por suerte hay yo creo que la nueva generación yo tengo dos sobrinas adolescentes y las hijas de mis amigas también que son adolescentes y hay como toda una una nueva mirada sobre todo esto ¿no? y si hay algo que sí tienen como ley es del cuerpo del otro no se opina pero esas son las nuevas generaciones lamentablemente las nuestras quedaron desfasadas con eso pero las nuevas generaciones o sea mi sobrina jamás me ha dicho ni la he escuchado decirle a nadie estás más gorda estás más flaca estás más linda estás más fea lo que sea no sobre el cuerpo y el aspecto del otro no se opina y tampoco sobre el propio volviendo a la mirada autocrítica severa ¿no? y tampoco sobre el propio bien ¿quién más entonces? tenemos a Claudia que había levantado y no sé si ella también estaba ahí ¿le querés dar a Claudia? Claudia Sí ¿qué tal? buenas tardes estoy en el Lima, Perú Hola ¿qué tal? y estoy leyendo Las diosas de la mujer madura de John Shinoda y ahí está Baubo Sí también está Baubo y está con su reto de sacar adelante a Deméter ¿no es cierto? Sí y eso al mismo tiempo eso me ha llevado escucharlas me ha llevado a pensar en en Baubo con Artemisa Baubo con con Perséfone o sea cada una a cada una se le puede acercar su Baubo ¿no es cierto? y también el Baubo no sé a Estia eso te quería preguntar este si tienes algún libro o algo se comente sobre la tercera edad y la sexualidad y yo estoy como que ya comenzando a acercarme entonces estoy leyendo cosas bien tu pregunta es si hay algunos libros que puedan ser útiles para las mujeres mayores de 50 años sería algo así lo que me preguntás claro sí útiles sí hay un libro que es bellísimo la autora ha escrito ya varios pero hay uno que es bellísimo y está en formato digital que es Cuerpo de Mujer Sabiduría de Mujer y está el de la parte de la menopausia de ella sí 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 porfa escriben el nombre de los de los libros ahí en el chat ahora te lo escribo dale Miriam si me hace el favor entonces bueno yo me Sabiduría de Mujer y sí de la menopausia creo que este no sé si hay otro más que ha escrito sobre menopausia ahí está ahí lo muestra en cámara Miriam igual la sabiduría de la menopausia sí ahí está ahí está a dos móviles ahora te lo escribo este es excelente sí muy oportuno bien ahora les escribo mientras te leo María de otro lado contestarle a una persona una pregunta una sonrisa una buena onda a mucha gente le parece que es tirarle onda para tener una cita en cambio una contesta seria y cortante ya sea nadie se anima a hacer un comentario sexual yo he dejado de ser simpática y espontánea a vestirme más erótica a mucho mi pesar para evitarme comentarios que me incomodan también las tetas paradas también pueden ser un símbolo de esta meneidad mi ex suegra quien padeció cáncer y le habían sacado una mama ella usaba cortina con relleno porque no le gustaba la asimetría sin embargo admiraba a una mujer de 80 años que venía al negocio de ella con las pezones paradas sí es tremendo que todavía no nos podemos correr de eso si me permitís yo tenía una paciente que le habían hecho una mastectomía casi bastante y ella nunca más quiso tener relaciones sexuales con su marido porque le daba vergüenza que la viera con una teta y una cicatriz sí es tremendo conozco varios y antes que me olvide quería acotar si me permitís esto de cuando reímos nuestro perinés se libera nuestra vulva se abre claro nuestro mano también entonces reamos más la masturbación es salud sobre todo es salud es vitalidad es la mejor manera de conectarnos y saber y conocer nuestro propio placer o soy muy pero en la definición de salud sexual de los últimos años de la organización mundial de la salud y ustedes la buscan ahí van a encontrar que la sexualidad vivida desde un lugar placentero desde un lugar saludable nos trae muchísimos beneficios incluso para mejorar nuestro estado anímico levantar nuestras defensas la sexualidad vivida en pareja o no el tema de la masturbación el tema de los juguetes sexuales los vibradores el huevito vibrador incluso masturbación es el tema de los sexuales había alguien que tenía aprendido en mi caso les decía que incluso algunos sexólogos le indica a las mujeres en este caso sería Barbie que es un médico que está viviendo en Miami y que en el congreso de las clases del ante año pasado en los casos clínicos que mostraba de cirugías realizadas a mujeres a las cuales por lo que se llama otro fismo urogenital cuando se va cerrando el orificio el trueto vaginal se van en algunos casos se van como sellando los labios internos en algunos casos hay mujeres que van a parar la cirugía porque generalmente no se miran o no tienen cuenta entonces se empiezan a ver infecciones etcétera entonces en esa ponencia cuando mostraban las cirugías realizadas a estas mujeres el doctor Barbie decía que ellos tienen incluso unos fructores o dildos a los cuales se los daban directamente a las mujeres como prescripción médica en la utilización de los mismos para evitar el tropismo urogenital entonces él decía que es una cuestión de salud el hecho de que las mujeres aun cuando se traten de mujeres que se vinculan sexualmente con mujeres no dejen de utilizar tutores o los dedos o los huevitos guionis o los huevitos a las esferas chinas porque lo que nos favorece es a que la vagina se ejercite que no pierda su tonicidad no estoy hablando de la vagina ah perdón que no pierda la 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 tonicidad que no pierda que no que no este deje de producir al menos lo que pueda de fluidos para que no haya resequedad vaginal además del suelo pélvico sí pero pero sí lo que se indica es la utilización de los tutores para evitar en muchos casos llegar a a una cirugía a que se vaya haciendo más chiquito el toito vaginal es muy importante el tema la masturbación la la el ejercicio cotidiano de el toque en mirarse para evitar de tener algún tipo de enfermedad que detectemos si ya sea muy tarde como por ejemplo algunos lunares que a veces salen pero sí el tema de la la masturbación que ha sido como el mayor de los tabúes para nosotras de hecho si ustedes miran porque seguramente han visto la película histeria es una película no me acuerdo de qué año es que cuenta la historia de los médicos que masturbaban a las mujeres en época victoriana que es después donde va a surgir los primeros vibradores entonces las mujeres iban para porque sufrían de histeria y al orgasmo les llamaban espasmos histéricos estamos hablando de la época victoriana hay alguna pregunta más Miriam no hay un solo comentario y si te parece vamos cerrando porque estamos súper pasaditos para tanto pero bueno en los tiempos son bastante cortos dice María Belén a mí me sorprendió cuando fui a tener mi hijo que me hablen de la existencia del parto orgásmico si 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 hay una médica que hizo un documental búsquenlo parto orgásmico es una médica que investigó el tema y que cuando quiso presentar ese documental no se lo permitían fue muy difícil que fue censurada ahora ya no lo podemos encontrar pero no porque hablar de parto orgásmico era algo considerado también asqueroso porque no se puede mezclar algo según decían algo tan sagrado como el de un hijo de una hija con algo que tenga que ver con sexual claro paridad con dolor tal cual tal cual bueno Elizabeth un placer muchísimas gracias gracias te agradecemos otra vez participar con nosotros es un tema que da para muchos así que podemos proyectar otras conversas y nada seguimos en un ratito muchísimas gracias chicas un placer que estén muy bien hasta luego gracias hasta la próxima entonces para todas las que están en facebook ya en menos de 15 minutos continuamos con la siguiente ponencia que vamos a tener de expositor Stephanie Pérez desde Ecuador y nos va a estar hablando un poco sobre el impacto de los círculos de cantos en mujeres desde un hoque y un llano entonces los esperamos y nos va a estar